Ante una puerta cerrada Busqué la llave, no esperaba ver Una sonrisa se apaga Es lo que encuentro y cuesta entender Como si fueran ventanas Vi esos ojos empañándose Algo esconde su cara Si amaneciendo tiende a oscurecer Lo sé, no quiero ser lo que dejas A un costado de tu vida Nunca reclamo, aprendo a esperar Mientras no uses mentiras No sé si así estoy mejor Pero no me quiero alejar De lo que sos Espero tanto de vos Espero por vos Será el miedo a la soledad Que me llevó a sus días Le importa poco lo que puedo dar Pero no muestra salidas Enfrento tanto su inseguridad No puedo verla vacía Si espero más de lo que hoy me da Son ilusiones perdidas Son ilusiones perdidas No sé si así estoy mejor Pero no me puedo alejar De lo que sos No sé si así estoy mejor Pero no me quiero alejar De lo que sos Esperanto de vos Espero tanto de vos Espero tanto de vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!